La reacción de Brunencher tras un partido picado de la BRG en un torneo de fútbol por un millón de pesos. En los últimos días se comenzó a viralizar un video en donde se puede ver al equipo de fútbol que lidera al streamer, compitiendo en un torneo por la suma total de un millón de pesos. En ese marco en uno de los partidos durante el desarrollo del evento, se generó una serie de incidentes que fueron escalando con el correr de los minutos y que finalizó en un fuerte cruce que no terminó pasando a mayores. En ese sentido, las imágenes registradas en pleno stream de Bruno se pudo observar cómo en el transcurrir del partido se fueron dando infracciones y faltas propias del fragor del enfrentamiento, que sumado a comentarios tanto dentro como fuera de la cancha, generaron un clima de tensión en aumento entre ambos equipos. Fue a partir de la acumulación de patadas y declaraciones en tono de chicana que el influencer decidió reaccionar ante lo que consideró una provocación por parte de algunos integrantes del grupo rival. Aunque finalmente todo acabó sin agresiones físicas, más allá de las del partido en sí mismo. ¡Eso es por el grupo todavía! ¡Eh, juez! ¡Dale, juez! ¡Eso es por el grupo todavía, bro! ¡Eso es por el grupo todavía, bro! ¡Eso es por el grupo! ¡Sí, sí, sí, por el grupo! ¡Qué serio, Loto Tuchemati, matos pelotudos! Yo no estoy diciendo nada yo. ¡Está chista como loco! ¡Dale, diez, dale, diez! ¡Eh! ¡Ya está, Bruno! ¡Dale, Bruno, dale, Bruno, eh! ¡Ven acá, Bruno! ¡Dale, último, tercer día! ¡Ven acá, Bruno, que estamos adentro nosotros, nosotras! ¡Ven, vale! ¡Eh! ¡Eh, échalo, dale, échalo, eh! ¡É, échalo, dale, échalo, eh! ¿Qué pasa, la concha de tu madre, brother, brother? ¡Para allá! ¡Ya está! ¡Ya está, dale, ya está, ya está! ¡Qué buce 집 está duro! ¡Qué grado, pie! ¡Aquí pasa boludo! ya está, ya está ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Quedáme quedémonos tranquilos! Vamos a terminar de jugar Vamos a terminar de jugar Vamos a terminar de jugar ¡Y eso no es! ¡Ya está! ¡Ya está hermano! ¡Vamos a terminar de jugar! ¡Pero juguemos! ¡Y la tarjeta también! ¿En la tarjeta eso? ¡La tarjeta está! No le demos el tiro No, no, no Se tira, bien, brazo, bien Seguimos Hola de vos, la 9 que se peina con un pelo tuyo Pablo, tranquilo que estamos adentro Brazo, tranquilo Me parece que termina este partido y Sofie va a tener que tener el estrito Me parece que todo ha terminado Estamos pasando con un estrito de la línea ¡Gol! 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 ¡Gol boludito! ¡Gol boludito! ¡Gol boludito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol ya está aquí! ¡Gol ya está quién! ¡Gol ya está quién! ¡Gol ya está quién! ¡Gol ya está aqui! ¡Ya está aquí! ¡¿Y basta ahíblock?! ¡ moles! ¡Gol ¡Gol ya está aquí! ¡Mira tierra! De afuera no se mete, si mirá con el olorito en la cara, boludo. Terrible patada, la garganta y tío Palo que ahí lo expulsaste. Ya está, terminado el juegue, dale, dale. Lo matamos a todos. A vos con ese peinado de mierda te vas a hacer concha, peludo. Dale boludo, con un chasqueú te peinaste boludo. Cuidate a vivir acá, la concha de tu madre. Bueno, es un carajo. ¡Carajo! Dale, fue, en la portada. ¡De relorto! ¡De relorto! ¡Ven a tirar afuera boludo! ¡Eh Ariel! ¡Ahí está afuera boludo! ¡Eh Ariel! ¡Eh! 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 Cerró el orto, boludo. ¡Solo, Horacio! ¡Ay, casi me lo he hecho! ¡Juego! ¡Juego! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, chicas! ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? ¿Para qué te vas para atrás? ¿Para qué te vas para atrás? ¿Para qué te vas para atrás? ¿Si yo te iba a hacer nada? ¿Te haces una caricia? ¿Qué miedo tenés? ¡Vamos a la cruz! ¡Ay, chicas! ¿Ese es feo o un feo, amigo? ¿Qué sentido tiene? O sea, aparte, ¡qué guardeada! ¡Soy re feo! no quiero decir quién fue, pero se desarmó la barrera 3 no se pueden abrir ahí se me ha enfocado bueno, dale, vayámonos, ya fue que cerró la llamada a pegar y se cagó todo, fue increíble vamos, Rusko dale vamo, Rusko ay adelante, Rusko ay pero para qué bordeo si no se la van no, para allá, ¿no? no, para allá, ¿no? no, para allá, ¿no? vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos pérdida no, 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 sin lo del otro equipo no es la violencia no es la violencia no es la violencia no es la violencia vamos sí ¿Cómo se llamas? No importa, como se llamas. pero se va bien hay que saber perder ah obvio, me chupo un huevo perder o no gente el tema es que se zarparon y y y y y